¿Qué tal? Les saluda Guillermo Méndez. A continuación, un resumen de las noticias. Después de fuertes críticas, se desmantela la unidad de la patrulla fronteriza acusada de desviar investigaciones de casos donde agentes de inmigración han matado a ciudadanos. Fue tras la muerte de Anastasio Hernández que salió a relucir la existencia de una unidad interna de investigación, la cual su trabajo ha sido fuertemente criticado tras su intervención en casos mortales como el de Valeria Tachiquín, acribillada por un oficial en Chulavista hace 10 años. Hoy, un memorándum interno de CBP da a conocer que en octubre la unidad llamada Critical Response Team dejará de existir. Activistas, abogados y familiares de víctimas han presentado demandas contra el gobierno federal acusando a la unidad de encubrimiento. Y aumenta la cantidad de inmigrantes indocumentados que resultan muertos o lesionados por escalar el muro fronterizo. La madrugada del viernes, poco antes de las 5, un hombre pereció al caer del muro en la zona de Otay. Cinco más resultaron lesionados en un hecho del que poco se conocen las causas. Fue una persona tras un incendio provocado en el cajón durante un desalojo. Según el Departamento del Alguacil de San Diego, los agentes cumplían con una orden de desalojo cuando llegaron al lugar y no recibieron respuesta. Cuando intentaron entrar a la fuerza, vieron que la puerta estaba bloqueada desde adentro y una persona arrojó líquidos flamables y dispositivos incendiarios en la dirección de los agentes y la casa se incendió. El caso sigue bajo investigación de las autoridades correspondientes. Los esperamos en nuestras ediciones de las 6 de la tarde y 11 de la noche con más información. ¡Gracias!